Yo me llamo Maylén Salik, juego de opuesto. Yo Azale Arconi, juego de punta. Yo Kiara Benet y del Ibero. Yo soy Josefina Ney y juego de punta. Yo Ferrela Bocassi y juego de centro. Paulino de Muller, juego de punta. Yo Camila Chau y juego de centro. Jairi Sansomel y juego de amabra. Brenda Benet y juego de punta. Sofía Cota y juego de libero. Andorella Angel y juego de punta. Irina Maglia y juego de opuesto. Y también está Chefa ahí. Chefa Pala llegó. Lo lindo que dirige. Bueno chicas, vienen de conseguir un campeonato importante. Que me imagino que no habrá sido fácil. ¿Cómo fue el recorrido con el cual esta copa que tenemos acá en la mesa termina siendo acá nuevamente para el club central? El abierto fue organizado por Gimnasio de Grima. Lo jugamos en la subsede de Colón. Y fueron equipos de todos los países. Bien. De toda Argentina y de países vecinos como Uruguay. El torneo se dividió por zonas. Nosotros nos tocó una zona bastante... Complicada. Sí. No complicada, sino bastante jugable. Sí. Y nos tocó contra la Red Star de Rosario. Contra Gimnasia de Grima de Rosario. Contra Junín de Buenos Aires. Náutico. Y Colón. Y Colón. Y San Martín. Es el primer día. El primer día perdimos contra Gimnasia de Grima y contra Red Star. Y el segundo día, que fue el domingo, ganamos contra Colón y contra San Martín. Bien. ¿Y después más adelante? El domingo, después de ganar los dos partidos, pasamos el lunes. El lunes jugamos un triangular, que jugamos contra Junín. Y contra Náutico. Y contra Náutico en Dinamarguay. Después de ganar esos dos partidos, pasamos la semifinal, que lo jugamos contra... 77 FC. 77 FC. Que fue un partido bastante complicado, jugamos un montón. Y ganamos dos a uno. Bien. El tag. ¿Y la final? Igual en la final contra Paracao, lo ganamos 2-0. Bien. Pero muy bien. Bien, bien. Y nos consagramos campeón en la Copa de Plata. Y encima Caravana. Y encima Caravana. Perfecto. Y con mi volada. ¿No habían arrancado de la mejor manera? ¿Cuál creen que fue el valor por el cual siguieron adelante? Y bueno, finalmente ganaron el campeonato. Yo creo que pudimos remontarlo el domingo. Quizás el sábado no estábamos todas muy enganchadas. No estábamos muy metidas en el juego. Pero el domingo pudimos ir, jugar bien todas, prolijo. Y así poder clasificar al lunes bien en el triangular. ¿Y cuál es la importancia de este torneo? Porque me comentaban que era un torneo con equipo de todos los países. Había realmente clubes importantes. No sé si por ahí me... Algunos me lo han mencionado. Pero por ahí, ¿qué otros clubes por ahí participaron de este torneo? ¿Qué otros clubes? Villadora. Villadora. ¿Qué me dice de Grima? Campeón. Villadora no más la mal. Claro. Libertad. ¿Quién más? Sí, lo que pasa es que muchos equipos no jugaron en la zona de Corón. Muchos equipos jugaban en Santa Fe. Y había verdaderamente de todas las provincias. Bueno, un torneo tradicional, porque ya tiene como 18 años este torneo. Y bien organizado en varones y en mujeres, que eso es importantísimo. Nosotros no estamos acostumbrados a estar combinando con varones el deporte. Generalmente los varones juegan por un lado, las mujeres por otro. Cuando hay abiertos, tenemos la satisfacción y la posibilidad de jugar partidos alternados con varones. Digamos, no nosotros en contra, pero sí tener la posibilidad de ver los partidos de varones, que ya es demasiado importante para el crecimiento de cada jugador y de los equipos. Entonces, bueno, por eso es la, digamos, la gran importancia que tienen los abiertos es esa combinación y esa relación que podemos hacer entre varones y mujeres. Porque, bueno, en la asociación no tenemos esa posibilidad cuando en diferentes días y turnos. Así que, bueno, bienvenido sea. Estuvimos acompañados por una muy buena cantidad de padres, muchos diría yo. Y al final logramos este gran triunfo que es la Copa de Plata, que a pesar de llamarse Copa de Plata es difícil, es fuerte, hay equipos muy buenos y se juega en un muy buen nivel. Y si no, no lo ganás. Si no juegas a un buen nivel, no lo ganás. Lo mismo que la Copa de Bronce, que sería el nivel más bajo. Pero, bueno, se jugó una muy buena cantidad de partidos. Nosotros en el año venimos jugando hasta seis partidos, al día de hoy seis partidos oficiales. Y ese fin de semana jugamos siete para poder llegar a la final. Así que, bueno, muy bueno todo. Y la relación, después te dije el apoyo de los padres, la gente mirando un buen boli. Y en canchas que a lo mejor tampoco estamos tan acostumbrados a jugar. Porque las canchas de parqué para nosotros son diabólicas. Porque nos va a un partido o dos, ponernos a tono, por el hecho del piso se rebala muchísimo. Y, bueno, a lo mejor nuestras zapatillas están adecuadas para el piso de goma que tenemos en varias canchas de la asociación. Y cuando nos toca en canchas de parqué, generalmente los primeros partidos o los primeros set, tenemos problemas de adaptación. Como todos, ¿no? No solamente nosotros. Muchos clubes les pasa exactamente parecido. Y, bueno, también teníamos algún temita con el tema de la red, que estaban medio bajas. Pero, bueno, de cualquier manera eso era igual para todos. Así que, bienvenido sea el triunfo, bienvenido sea la copa. Y, por supuesto, la orientación de las chicas hacia el final del año, que es lo que buscamos todos. Los objetivos es que lleguen al final del año jugando un buen vole. Si se puede ganar, mejor. Y si no, por lo menos, jugar bien. Que es el objetivo de todos. Chefa, ¿qué sigue para ellas en lo competitivo? Para ellas todavía sigue la copa de la provincia, que lo jugamos dentro de 15 días, y de local, gracias a Dios. Y una copa muy fuerte, que nos toca una zona pesada. Y después queda el torneo de la asociación, que también es fuerte. Las definiciones del torneo de la asociación son muy pesadas, porque hay equipos de buen nivel. Los cuatro primeros equipos son muy buenos. Y, bueno, eso es un objetivo nuestro, poder estar entre los cuatro. Y, si es posible, ganar de algunos, si se puede. Y si no, bueno, ya estando entre los cuatro estamos bien. Ese es el objetivo primordial del año. Así que, vamos en buen camino, faltan tres, cuatro meses todavía. Por eso fue en diciembre, el cierre. Y, en el medio, bueno, algunos objetivos clave de algún que otro abierto que pueda aparecer. Bien. Chicas, para cerrar con ustedes, y para que me den el mensaje final, si alguna quiere tomar la aposta, ¿a quiénes quieren agradecer? ¿Qué mensaje quieren dejar después de este título importante? Si me lo quieren comentar. Yo creo que a los padres, tipo, nos acompañaron en todo el finge, nos apoyaron. Perdimos el sábado, el domingo volvieron. El nuevo nos contó a la hinchada. Al Chepa, por bancarse la partida que perdimos. Y, bueno, a todas las compañeras que estamos mutuamente entrenando día a día. En realidad, también hay que agradecerle mucho a la comisión directiva del club, a la subcomisión que está trabajando nueva, se organizó hace dos semanas, la subcomisión nueva está trabajando y nos apoya muchísimo. Aquí tenemos, sobre la mesa, cuatro nuevas pelotas que nos compraron. Y, entonces, bueno, siempre estamos agradecidos a los apoyos generales, como la Plutual y demás, que Leritier, que siempre está dando una mano en cualquier momento y en cualquier ocasión y todo lo mismo. Así que, bienvenido sea todo y espero que el año lo cerremos de la mejor forma. Gracias.